Miguel Plada encabezará nuevamente el municipio de Pan de Azúcar. Plada habló de las conclusiones que saca al haber sido reelecto... Miguel Plada encabezará nuevamente el municipio de Pan de Azúcar. Entrevistado hoy en la mañana del 11, habló de las conclusiones que saca al haber sido reelecto por la ciudadanía como alcalde de Pan de Azúcar. Mucha responsabilidad. Si bien el día de la elección hubo un trabajo en equipo muy intenso, al cual agradecemos a toda la gente que nos dio una mano desde tantos lugares y desde tantos sectores políticos, también hay que decirlo. Lo que se genera del día siguiente es responsabilidad, porque el respaldo de la gente estuvo, de alguna forma hay una aprobación a la gestión, pero entendemos que queda mucha cosa por hacer en Pan de Azúcar. Y bueno, ahí redoblar los esfuerzos para que la siguiente gestión entendemos con algún otro apoyo más importante. Nosotros conocemos al ingeniero Antía, sabemos cómo trabaja en equipos, sabemos de sus maneras de trabajar, de ser ejecutivo, y ahí me parece que vamos a poder dar algún paso más en algunas obras y servicios que Pan de Azúcar necesita. El alcalde se refirió también a algunas cosas que le quedaron pendientes del primer mandato para concretar en el segundo. De arranque, la caminería rural. Los caminos rurales no están en buenas condiciones. Ahí tenemos que tener un diálogo profundo con la próxima dirección de obras. Hay que reparar mucha maquinaria, hay que poner en condiciones y poder dar respuesta a gente que trabaja mucho. Es una rural ley que hoy por hoy tiene los caminos que no están en buenas condiciones, no solamente en Pan de Azúcar, sino en tantos otros municipios. Y ahí es una de las apuestas fuertes que tenemos que hacer a recuperar, a empezar detrás sí, pero a recuperar mucha caminería rural. Y otro que ha quedado en Pan de Azúcar ha sido nuestra plaza, el 5 de abril, que es hermosa, está preciosa, pero el pavimento tiene ya más de 35 años, no hay cómo repararlo porque las baldosas no se fabrican más, y hay que hacer una estructura importante en lo que es pavimento y obviamente mejorar los bancos, luces, etc.